El muy bien a la industria argentina, nuestra extinción para FACORSA, fábrica de radiadores, junto a diferentes insumos que garantizan la buena refrigeración de las unidades motrices. Reciben nuestro muy bien Sebastián Taborda y Franco Ottaviani. Un aplauso para ellos. Se viene el verano y hay que tener el radiador en condiciones, mi amigo, no hay que quedarse en la ruta. Felicitaciones, familia Ottaviani, familia Taborda, presentes en este gran desarrollo. Estamos presentes, muchas gracias Martín por darnos esta oportunidad. Bueno, nosotros sabemos lo que es organizar una fiesta de este tamaño, así que es muy bueno y bueno, gracias por darnos esta oportunidad. Forman parte de la Unión Industrial Joven también, que Papá Taborda los está impulsando permanentemente. Sí, también acá Franco el presidente de la Unión Industrial Joven y bueno, estamos desde chiquitos ya con la gremial empresaria. Ahí las chicas te van, aquí, aquí por favor. Tengo las copas para ustedes, después las vamos a mostrar las copas, no vaya a ser que sea de utilería. A ver, Juan Martín, después tráeme una copa para mostrarla. Gracias muchachos, muy amables.